muy bien estamos aquí en este juego rando soft pack y la vara de la verdad este juego tiene ya cuatro años que estaba mirando la biblioteca de este vídeo al final yo no habrá de nada de aquí pero te tengo ratón estoy jugando con mando y tengo también el rato por ahí pero bueno y he dicho por qué no me apetece sin más aunque tenga un montón de años en la batalla hay que decir que no soy no he visto un montonazo de sus par yo lo que vi era muy crío cuando yo voy a su par sé que no está bien madre mía todo el quién aquí el gran mago es lo más de lo más la vara de la verdad sobre un niño nuevo el niño nuevo antes de que los esposa lo utilicen para robar la sagrada reliquia ok es súper épico aquí no como digo yo no soy un grandísimo fan porque yo lo que veía de soft park era muy chaval y hace muchos pero muchos años no sé así que yo tengo mucha idea por otro lado es de si eso el parque si no lo conoceis digamos que suele ser un humor bastante ofensivo insultos tacos malas palabras como quieras llamarlo y bromas racistas hay de todo vale en su park entonces si veis que no os mola ese tipo de humor tan bestia Os recomiendo que no lo veáis Simplemente ¿Qué diferencia hay? Es un poco más clarito que este Sí Y esto es como ultra pálido o algo Es como muy pálido, ¿no? O me engañan los ojos O sea, no hay tanto diferente tono De este a este Eh, pues Venga, esto Puedo poner un aflo y todo A ver, ¿qué pelo nos ponemos? Madre ¡Madre! Si me pongo esto me choco con una farola Espérate No Así puede ser Yo lo suelo llevar más así Pero bueno No quiero hacérmelo como yo, tampoco Pues he visto uno por aquí Este mismo Ay, me lo puedo cambiar de pelo El color Todo blanco Vamos para allá Vale, hay que decir que yo no he jugado a Ni a este ni al nuevo Ni a este ni al nuevo A pesar de que lo tenía por ahí Así que no tengo mucha idea, ¿eh? Vale, este negro Y el secundario ¿Qué tal? Muy chillón Es que todo negro no es plan, ¿no? Veamos Negro y Un rojo que no sea tan chillón No hay Pues... Mira, un marrón Venga, ¿por qué no? ¡Ay, tío! ¡Ay, qué! A tope Un ojo morado ¡Muy bien! Esto que parece marro o algo así Cicatrices y demás Un ojo morado Sí, me mola Y gafas No Paso de gafas Vale, mira, parece que me han pegado una paliza Bueno, vale ¿Puedo disparar cosas? Joder, no me ha dejado el tiempo ni a leerlo Bueno South Park Dos baños Cuatro habitaciones Sí, supone que nos estamos mudando Bien No lo buscarán aquí ¿No lo buscarán aquí? Que me han secuestrado Mi padre Con el ojo morado ¿Por qué nos mudamos aquí? A ver Explícamelo No recuerda, no recuerda nada Eso está bien Está bien que no lo recuerde ¿Pero qué pasó? ¡Ay, Dios mío! Con el ojo morado, tío Qué mal Como los niños normales Vale Vale, mamá Pues no dice nada, ¿eh? Sí, nos exactamente queremos Ok Madre mía, el ojo, tú Vaya mi chanaco Pulsa A Ah, mira Ok Je, cómo mola, tío What Ah, vale Pensaba Tengo un dash No, no, no Es un sprint Es para correr Vale, vale ¿Qué hay aquí? Eh, dinero Cromo de béisbol Me lo llevo todo Ah, puedo pegar Puedo pegar la pez Sé que es un poco agresivo Pero Hay una montaña ahí dibujada Bueno Seguramente habrán un montón de referencias A la serie Pero yo es que De verdad Es que no me acuerdo Es que hace demasiado Ahorita sea Tiene un traraí Esponja Esponja Tubería oxidada ¿Te llevas una tubería? Toma 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 Dinero ¿Por qué había dinero ahí escondido? Oh Oh, espera No, no, no Vale Te tengo que cagar Muy bien Parece perfecto Vale, le estoy dando caña Perfecto ¿Y? Pepita de mierda Ah, muy bien Te llevas un mojón ¿Por qué? Eh, lo tengo que meter en la ducha Solo voy a dejar encendido Porque odio a mis padres Que paguen más factura de agua Uno, dos, tres Tres Aquí en esta perspectiva No hay nada, ¿no? No, pues sabían Ponía cuatro habitaciones Ah, vale Que ahí hay otra Joder El geldog no se enteradera Ey, no puedo entrar Hola Solo puedo abrir lo que está en amarillo, ¿verdad? Dinero Tenedor Ah, pues sí Pintura negra Poción de salud Vale Oh, puedo pegarle Vale Vale Con el triángulo Esto Estoy probando un control Uy Uy, 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 uy Esto es como un Sí, ¿no? Izquierda Inventario Derecha Misiones Salgas y empiezas a hacer amigos Vale, vale Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam Un momento ¿Esto qué es? ¡Eh! ¿Quieres hablar conmigo? Te pego ¿No? He conseguido una peluca Tío, es una orden ¿Qué te pasa? Relájate Joder, cómo vio mi vida Toma 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 Ahí hay algo Una bolsa Bueno ¿Puedo hacer que me atropellen? No Ok Entonces habrá un montón de referencias a la serie que yo no recuerdo Ni mucho menos O sea, ¿me puedo subir aquí arriba y aquí hay algo? Dinero Peluca de surfero Hombre, por ahora no sé yo Hombre, a lo mejor me sube algo De De estadísticas, ¿no? Porque es como un RPG realmente Peluca de chica con goletas Peluca de despreocupado Para un estilo de vida Eh, despreocupado Pero no me convences Basura Paraíso para mi no Podría sacarte un ojo Ya te tocaba poner vacuna del tétano De todas formas Joder Podría sacarte un ojo El tétano Muy bien Lanzas destruya a tus enemigos Y asquéalos Ah Se ocupan el 40% de vida ¿Y esto? Pintura negra Pese a que se afirme lo contrario No sirve para más Que para parecer duro Oh, como mola O sea, que me van a ir dando cositas Mola Y... Mapa Eh, vale Bueno Madre mía, como molo Toma 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 Te mataré con un martillo El foscuro Te destierro del reino del bosque The fuck ¿Puedo pegar? Sí Oye, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es Baters El Clemente Un paladín Bien Tengo un amigo Mira, hemos jugado nosotros Y él Y yo somos amigos Así que nadie se mete Así nadie se mete con él Oh, mola En la casa verde Vale Pero... ¿Esto qué es? No puedo decir que puedo hacer nada Si le pego aquí No Ok No sé hablar No puedo hablar ¿Te gusta Colorado, de hecho? Es que no me entero porque está a mis cosas Y mira Oh El gran mago Inmobiliaria Coldbanger Joder, ¿cómo ves que la fantasía con realidad? Me encanta Tu venida fue predecida por la inmobiliaria Relájate No está en el juego Vale Perdón Quiero pegarla a todo Algunos pueden pedirte que realices alguna misión O bla, bla, bla Vale, es que pintas tengo El castillo Kupa de Carvan Ay, mira a Kenny Con la peluca La almería Clyde Un guerrero nivel 14 Esos gigantescos establos El poder de la diabetes La princesa Kenny Lo ha dado por ahí ahora Qué grande, tío Ay, me parto Me dijo que me cindiera el guión Qué grande Entonces tengo un nuevo amigo ahora Sí, mira Clyde Mola Hola, señor Es tan incurable como mi diabetes Es tan incurable como una maldición Sobre todo es una maldición Me imagino El pozo de la misión La roca de la locura posee misteriosos poderes Ay, Dios mío Vale, a ver Ok Es súper emocionado Sí Oh, tengo que poner mi nombre Le pongo geldo que ya está Con el teclado No 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 Pero será desgraciado Luchador, mago, ladrón, judío Bueno, ¿qué le pasa a este tío? Ay, dame un segundo Ay, qué grande Pero no tan guay Bueno, no Y la capacidad de dar palizas de la leche No, no, no ¿Tú sabes cómo para Ser un ladrón? Entonces supongo que Nunca seremos amigos de verdad Tiene un luchador, ¿no? Sí Gilipollas el luchador Gilipollas el luchador Es que me parto el ojete Ay Por dos dólares, pues no Armas Solo tengo esto, tío Madre mía La espada de fuego, ¿no? Flipa Ah, pues hoja de guerrero Esto supongo que es Báculo judío Mola El daño con armas aumenta Por dos veces El valor de armadura Equipo Guantes de Ku Klux Klan ¿Qué? 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 Peluca de mediana Necesario para armas Pegatía en rámbago Cerilla encendida Y no puedo porque Es nivel 3, vale Vale, pues ya está Pulsa A para el inventario Tal, tal, tal Vale, sí Hoja del guerrero ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Vale Como los viejos tiempos Tienes que Tienes que Tienes que Tienes que Como en la Haga media Dice Vale ¿Cómo estamos haciendo esto? Vale, douchebag Fast, Clyde's vision No seas chas Esto hace Double damage Vale Eh, hoja de guerrero No me queda mucho más Cuando brille Le tengo que dar la A Vale Clyde estuvo Ay, Dios mío Ah, con la X Y puedo ir haciendo combos O sea Puta madre Pulsar A cuando veas El indicador para bloquear Vale Vale, le daba antes Pero vale Ok Pero no todo Vale Perfecto El otro Es que son Tremendos Habilidades Asalto y palo Dale una paliza a tu rival Con un bate de béisbol Si lo ves en un X Y puedes lograr Ataques adicionales Pulsa Para lanzar la pelota Y ya para golpearla Le he dado un poco tarde Creo Y le he dado varias veces Pero vale Ojito Ay Le he dado tarde Creo las dos veces Pero bueno Suena la música Que es súper épica Si, puedo hacer combos Si, si Mola Vale Eh Si, ataca otra vez Puedo darle a la A Y luego a la X Bien Si, si, si Mola Tendría que acostumbrar A la mitad Pero si Es que Ahora, ven adentro La war tent Y te lo haré Y te voy a dejar Ver a la red Tran Tran Hola Vale Una flor para la princesa ¿Tafac? Vale Le pega un palazo así, súper gratis El púmpalo 4 dólares son deducibles No pasa nada No Defiende la bala de la verdad Ya, ya, espérate ¿The fuck? Super plan Papel arrugado, mando Ok No hay más por aquí, ¿no? Fémures de pollo Muy bien ¡Vámonos! Esto no está subtitulado por alguna razón Vale, este tío se va a defender la bala de la verdad Mientras nosotros defendemos el castillo Vale, vamos ¡Vale aquí! Ok Ya sabes, la furia de Heldoncito O gilipollas me ha llamado Uh, eso quita, ¿eh? Por alguna razón ya no está subtitulado Lo cual es un poco raro Pero... Vale Vale O sea que... Es el atacar cuando se acaba el turno Ok No sé por qué no sale subtitulado, tío Están activados, ¿eh? Ok Supongo Venga, ataca Bien Pues estaba explicando Que a veces puedo hacer contraataques Vale Lo que pasa es que no le he dado bien No sé si puedo... Tengo que darle yo No sé A este, sí Aumento de habilidad Que no sé para qué es Pero... Se quita un montón, ¿eh? Tío para allá Vale, perfecto No sé por qué se ha quitado los subtítulos, ¿eh? De verdad Arco lamentable Arco del lamentable Oh, por robarles Oye, ¿tú qué le estás haciendo al gato? Ven aquí Mala persona Oh Palazo que te ha llevado Oh, son soldados Bueno, un soldado Ah Ok Uy, este quita menos Vale Vamos Y el tío me ha obligado a hacerlo Muy bien, Carmen De estocada Puedo encontrar esa gata que es de armas Corro al cuerpo Tira flechas o habilidades contra ellos Vale No, no Ahí Pulsa para la guerra Ah, es igual Madre Ha quitado mucho eso Es que si no estás subtitulado Yo me pierdo ¿Sabéis? Fuera Reflectando Bueno Reflecto ahora Puedo encontrar Ataques de armas A distancia Ajá Vale Aumento de habilidad Eso es lo que yo Acabo de pillar Pero Malditos seáis Me lo llevo todo También gato Vale Vale Madre mía No es capaz de matar a este solo Le doy yo Que soy un guerrero Vale Veamos Estocada Vale Y escudado Oh Lo que hago en el completo Un número determinado de golpes Entre ataques normales Su habilidad es que den Muchos golpes contra ellos Vale Es decir Que si yo hago el primero flojo Y el segundo fuerte Si que te lo doy Ok, ok Perfecto Los armaduras reducen el daño Que causa cada golpe Emplea ataques poderosos O habilidades y enregan Un único golpe potente Contra las armaduras Ah Demasiado tarde Ah Ok Lo he hecho muy bien Lo he hecho súper bien Ahora Ataque fuerte Como tal Ok Es que No sé si me acordaré De todo esto Pero sí Porque madre mía Ahora sí que está Bien Eso es muy bien Pobre Clyde Pobre Clyde Pobre Clyde Pobre Clyde Token, Twiggy, Craig Y los de sexto curso Ok Hola ¿Está listo para repartir leña? Carta para Token Dame un segundo Poción de Resurrección A tu colega Joder, pues vaya forma de resucitarlo Vale Trofeo de batalla arrancado Del cuerpo del elfo derrotado Limpísimos Un papel arruado Tomado de un enemigo elfo Ahí va, espérate tú A ver, mejoras, tengo Tengo una mejora Magia, no tengo nada Rasgos, cero Así que Vale, a ver Asalto y palo Dale una paliza a tu rival Con un bate de baseball Si no Vale Esto es para mejorar Lo que ya tenemos Patada en los huevos Ay Dios Tengo una pala de las pelotas Releccionado sobre la venga de disputa Aturde si se realiza a la perfección Ah, pues supongo que esto Sí Sí, que aumente el daño Yo que sé Bandera de viaje rápido Encuentra otras banderas Para viajar de prisa Por todos sus parques Ok El Timmy Express Ay Dios, no Me encantaba Timmy 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 es el mejor Timmy Me encanta Timmy Toma Toma, señora Calla 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 Podemos cotillear Sí, porción de velocidad Llave de casa Casa de batters Dejad de darme cosas, tío Que me lío A ver Ajá Dos amigos nuevos Amigos tres Ponía que necesitaba ¿Cuánto necesito? Eh, cuatro O sea, necesito uno más Vale Como mola, tío Para ir corrando Ir hasta la ciudad Pulsar A para abrir el mapa Y ver dónde te diriges Vale Eh, casa de token Casa de karma Una flor para la princesa Que eso, pues Como que No Pues no sé Cómo se hace aún Y por aquí Tengo a mis padres No No es casa de Craig No sé ni dónde está Mi casa, tío Ok ¿Qué hay aquí? Pedida de karma malo Llave del garaje de karma Juegosfera O cama Y te apago la tele Joderle sus mierdas Oye, que es karma, tío Que igual nos pega Llame ¿Qué hay por aquí? Ah, que me he pillado He pillado la fruta Ah, vale ¿Qué estoy haciendo? El rey No creo que debamos estar aquí Bueno Vale, sí Todo esto, pues eso Serán Cosas de la serie ¿No? Gordo Caquitas Ay, Dios mío Teléfono humanista del tiempo Poción Papada Poster del mapache El mapache No es el del segundo juego Mariquita pene No puedo hacer nada Ok Igual no debería romper No debería romper las cosas Pero Pero bueno Da igual CDF Es que serán cosas de Es que serán cosas de Brad Pitt Serán cosas de De la serie Imagino Porque si no Ay, esto me suena Esto evolucionaba Algo así Es que Es que hace muchísimos años Entonces estoy súper perdido Toma Ay, Dios No puede ser bueno esto Caroncillos Dinero Trueno Pasión púrpura Liebre corredora Ay Ay, Dios ¿Pero qué pasa con esta señora? Bueno Pipa de crack Pelúberle Tito púrpura Mujico hinchable De Antonio Banderas Lechero Ay ¿Por qué? No, pintura negra Me mola más Tengo mil historias Por aquí Mil por aquí ¿Qué te quieres teñir? ¿Se te hace de tinte? No, no quiero teñir Nada Pero desde el momento no Vale ¿Qué te hago aquí? No Estoy cotilleando Paquete de gente de más Dinero medio público Muy bien Tampón de pelo de Cherokee Sida Ay, por favor Pero ¿qué le pasa a este juego? Ojalá Os enchufo eso Vale, hay que ir a leer Y... Bien Si salpica puedes pedir un deseo Eso no lo había escuchado nunca Ok Ay, por favor Este juego va a acabar conmigo Oye Dejad de reparar las cosas que rompo ¿Qué sale ahí abajo a la derecha? ¿Eso es que se ha guardado la partida? Es que no tengo ni idea Un mensaje de Clyde Que te den, niño nuevo Las cosas y magrinas Hasta que apareciste Me las pagarás por esto, lo juro Es que debo dar la mayor parte de mi vaga Ya que es una de las reglas de ser paladín ¿Alguien sabe a qué se supone que debo dársela? Pero él exige su diezmo paladín Ven a hablar conmigo Baters Que me están timando No quieren que bla, bla, bla Dios, las ratas Tinte gris Barba de mago Penguino Chinpokomon Eh, has encontrado tu primer Chinpokomon Encuentra inconexiones Ah, inconexiones, ¿no? Chinpokomons Penguino Y se supone que van a dar cosas Si los colecciono Los Chinpokomons De misión Carta, carta, carta Caloncillos Tengo de todo, tío Me llevo estos huesos No sé muy bien por qué Pero yo que sé De a los servían Oh, con esto ya puedo pegarle a las cosas, ¿eh? Hola, señor Demasiado peligroso para el ser humano Para todas las razas Entonces, ¿cuánto tengo? Cuatro ¿Ya habíamos dicho que necesitaba? Ah, no Tres más No, vale, vale Pensaba que era el total No, no, no Tres más Fíjate, de este modo Puedes dispararle con tu arma a distancia Oh, ¿really? Tres otros Chinpokomons, entonces No tenemos que ver desde lugares Tal, tal, tal Ok Mola Uy, no sé si tendría que haber hecho eso Intento pegarle, pobre cico Soy un poco agresivo, ¿eh? No paro de pegarme aquí con todo lo que pillo Mira, sí que puedo partir aquí Pero es algo por el fin de poder Vale, pues vamos a dejar por aquí este juego rando A mí me mola O sea, si veo que os gusta Podemos grabar más, ¿eh? Porque de verdad que me mola mucho Voy mirando a ver si puedo romper cosas Que no sé yo si será muy buena idea Pero, bueno Una pachana Por aquí Una chapa ¿Y las ratas estas qué? Ah, pensaba que desaparecían Pero no No Vale, en fin Que vamos a dejarlo por aquí Espero que os esté gustando Eres de ser la favorita Es como hay un montón Esto ha sido todo Y hasta otra ¡Chao! ¡Hola! Soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará Cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo ¡Hasta otra! Helldog ¿Puedo irme ya? ¡Aún no! ¡Me cachis!